¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la mirada de deseo y travesura Y todo en ti ha provocado mi locura Y hasta me olvido que yo te doblo la da Cara de niña con formas de mujer Te has colado en mi vida En mi sangre y mi piel Cara de niña Me tienes atrapado Me tomas y me dejas Me tienes en tus manos Con mucho cariño, primo Puedo comprender Que esté sediento de los vasos de tu boca Me saben a miel Y me seduce, me apasiona y me provoca A veces tengo miedo De despertarme de la magia de este sueño Y que me digan que se ha terminado el juego Y que me encuentre en el camino del adiós Caraba niña con formas de mujer Que has colado en mi vida En mi sangre y mi piel Caraba niña Me tienes atrapado Me tienes atrapado Me tomas y me dejas Me tienes en tus manos Caraba niña Con formas de mujer Que has colado en mi vida En mi sangre y mi piel En mi sangre y mi piel Caraba niña Me tienes atrapado Me tomas y me dejas Me tienes en tus manos Un beso, primo Ay, no puedo, espérate, primillo Mira, voy a coger un trozo de hielo Mira, mira cómo estamos aquí Un beso, Ver wait See you